En una entrevista con la revista Cambio, el presidente Petro habló sobre su salud, la cancelación de compromisos y diversos temas políticos. El presidente explicó que su ausencia en asuntos oficiales que llevaron al uribismo y cambio radical a radicar una proposición para que el Senado le solicite un examen médico sobre su estado de salud no es un asunto de gravedad. El jefe de Estado señala que al principio de su mandato las cancelaciones se debieron a la inexperiencia de su equipo al organizar su agenda. Mencionó que en giras internacionales los equipos a veces organizaban eventos sin tener en cuenta sus necesidades de descanso. Cuando extraños te hacen tu agenda y no yo, cualquiera normalmente, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan y es como si no durmieras, es como exprimir al máximo. Eso es entendible, porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite. Al principio era sábado, domingo, sábado, domingo y hay un momento en que uno dice no. Y yo más, porque yo necesito mis equilibrios. Y el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Petro despejó las dudas sobre un posible problema de salud mental, rumores iniciados en las redes sociales y columnistas que dicen que el presidente padece depresión y adicciones. Petro negó haber experimentado depresión en su vida y aclaró que son especulaciones infundadas. Además, en las declaraciones como las de Ingrid Betancourt, quien ha hecho una guía de medios para hablar sobre un supuesto aspecto de la vida privada de Petro, que éste alguna vez le confesó, se convierten en chismes. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid más no lo entiendo, porque yo trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente, en un momento que para mí no era placentero. Entonces, eso que cuenta Ingrid es mentira. Incluso a mí no me gustó ello, porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento. Me rompieron una cama. El chisme de Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Pero yo he tenido un momento obviamente que uno siente que se va a quebrar. Siempre los problemas llegan todos juntos. Entonces, yo digo, ay, aquí qué. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí. Y aquí, además, se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro. Puedo desconectarme un rato, claro. Porque si yo en esa circunstancia voy a una reunión, no exactamente estoy concentrado en el tema de la reunión. Y yo prefiero venir aquí bajo el árbol. Esto no te deja estar deprimido nunca. No, esa enfermedad psicológica yo no la tengo. El presidente dijo que la relación con su hijo Nicolás se volvió complicada debido a las circunstancias y las presiones mediáticas. Aunque manifestó empatía, reiteró su compromiso de respetar los límites legales y no involucrarse en el caso judicial. Y después de las truculencias propias de la vida personal, entonces viene la truculencia política. Entonces, lo que le hacen, ¿no? Entonces, si el fiscal lo invita al búnker a dar la declaración, al paso jurídico, no pasa nada diferente. ¿Qué va? ¿Por qué hicieron todo eso? Porque era el hijo del presidente. O sea, es por mí, no es por él o por ello, por las personas que están ahí vinculadas. Es por mí. Y entonces yo estoy produciendo unos daños, etcétera. Digamos, no es un episodio fácil. Ahí hay algo más. Yo siento que las personas que están detrás de la estrategia de ver que Petro es un delincuente, el presidente, entonces, ¿cómo tumban? Porque fallan. Porque yo no estoy metido en eso. No me interesa. A mí no me interesa enriquecerme con la presidencia. En la entrevista, el mandatario también respondió a las controversias en torno a la terna que presentó ante la Corte Suprema de Justicia para elegir al próximo fiscal general de la nación. Petro destacó que está evaluando la situación y que espera reacciones en relación con los cuestionamientos que caen sobre Amparo Cerón, señalada de ser cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez y su poca diligencia en el caso de corrupción de Odebrecht, al igual que el exfiscal. O sea, la fiscalía, en buena parte del tiempo, ha sido un instrumento para proteger el crimen. Pero ahí dentro hay mucha gente muy valiente, porque ese es un mundo de decenas de miles de personas. Entonces hay gente valiente y hay gente que ha dado peleas y ha asumido las consecuencias de eso. El fiscal no tiene que guardarle la espalda al presidente porque el presidente no tiene por qué temer de eso. Petro hizo referencia a las presiones mediáticas y políticas que ha enfrentado desde el inicio de su mandato. Habló sobre su percepción de que ciertos sectores buscan desacreditarlo y relacionarlo con investigaciones judiciales que tienen un propósito, interrumpir su mandato constitucional. El problema de la investigación no es Laura, no son los coroneles los que cometieron los errores. No, es ver si se puede tumbar a Petro. Claro, no sabía nada, pues yo estoy tranquilo porque yo no... Si hubiera sabido eso de antemano, lo primero que dijo es, ya, deje de perder, lo que se haya perdido, que se pierda. Eso no es para hacer las cosas. Laura es mucho más joven, no tiene experiencia, nunca había estado en cargo de esos. Quizás creyó que la seguridad consistía en cuidar todos esos detalles. Quizás hasta hubiera tenido razón porque ella está por sus funciones, o estaba... Sus funciones son cuidar eso, o sea, que haya un aparato de seguridad eficaz en el presidente. Yo hubiera tomado otras decisiones, pero la verdad yo me enteré después. Y entonces cuando veo el relato periodístico tratando de insinuar que el presidente es... Una señora sacó una vaina que me... Cinco maletas, digo, de Petro, de pucho. Dice, miércoles, ¿esto qué es? Entonces ahora yo soy Pablo Escobar. Entonces él pronunció eso y se olvidó, ¿cierto? Nunca más volvió a... ¿De dónde salió eso? ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal, la campanita también, activar las notificaciones y compartir esta información.